Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks Como me les va el día de hoy? Espero que bastante bien y por supuesto Fuerza Colombia En Free Fire ya estamos acostumbrados a las nuevas implementaciones cada cierto tiempo dentro del juego Algunas vienen bastante bien y nos ayudan mucho al momento de usarlas Como por ejemplo la máquina expendedora Y otras implementaciones a veces solo son para sacarnos mucho dinero Como por ejemplo el Ala Delta del cual voy a hablar en un próximo video Un video solamente del Ala Delta y bueno otras cosas más Pero bueno, de eso se trata Free Fire Y como dice el dicho, hay que adaptarse o simplemente caes en trance Mucha rima, ya me parezco hasta milaneso yo Pero igual mi gente, hay momentos en los que Garen exagera un poco con sus implementaciones Que pasan de ser un intento de buena idea a una ridiculez completa Y es que entre una buena idea y una ridiculez hay una línea muy fina de diferencia Y siento que muchos de ustedes van a estar de acuerdo con lo que van a ver el día de hoy Es por eso que como ya vieron en el título, para el video del día de hoy Dezo a traerles un top de 5 cosas ridículas dentro de Free Fire Por otra parte mi gente, deseo aclarar que este video no se trata de hate y no se trata de odiar el juego Simplemente estoy dando mi punto de vista que muchos suscriptores me han dado De cosas que son ridículas dentro del juego Si tú crees que hay más cosas ridículas dentro de Free Fire y no las viste en este video Déjamelo saber en los comentarios que yo encantado de la vida puedo sacar una segunda parte con tus ideas Así que espero que escribas en los comentarios que opinas al respecto de otras cosas que tal vez no estuvieron aquí, ¿ok? Así que una vez dicho todo esto, por mi parte no se diga más y síguenos en Buya Pues sí gente, ahora estamos haciendo directos todos los días en horarios de 2pm a 4pm hora Ecuador, hora Colombia y hora México Para que estén pendientes y pongan sus alarmas Cuento con su apoyo ya que siempre haré salas personalizadas para divertirnos Jugaré con ustedes para poder subir heroico y todas esas cosas Y por supuesto haré muchos sorteos El link directo va a estar abajo en la descripción y en el comentario fijado Ahora sí mi gente, vamos con la intro El problema hoy en día con Free Fire es la cantidad exagerada de personajes que están introduciendo al juego Y lo feo es que a pesar de que hay muchos personajes con habilidades activas No hacen algo para aumentar el espacio de habilidades en personajes, o sea tener dos activas Aunque se ve complicado pero igual no lo hacen Aunque ese no es el tema, solo quería dar mi opinión El motivo por el cual toco el tema de los personajes es porque hoy en día estos mismos personajes están volviendo al juego algo ridículo Algo fuera de lo normal y algo que empieza a aburrirnos Y bueno, esta vez hablaré del nuevo personaje Skiller el cual llegó a Free Fire hace poco Exactamente en mayo de este mismo año a través de un evento de recarga del Día del Niño Donde por solamente 100 diamantes podías obtenerlo Y de verdad que este personaje sí estuvo al alcance de muchos, pero muchos jugadores Pero bueno, después de todo este bla bla bla, ¿por qué Skiller está en este top? Su habilidad mi gente, sin duda alguna es su habilidad Y es que prácticamente pasamos de ser un juego Battle Royale donde tenías que sobrevivir y ser el último en pie A ser un juego con superpoderes y superhabilidades Donde ya falta poco para que salga un personaje que dispare con las manos en vez de agarrar armas del suelo Esta habilidad me parece una de las cosas más ridículas dentro de Free Fire por su forma de aplicarse Y se las resumo Ritmo alto Libera una onda sónica hacia adelante, daña 5 paredes glue en 50 metros Enfriamiento de 60 segundos y cada pared glue dañada aumentará la recuperación de PB a partir de 4 puntos Los efectos de recuperación no se acumulan Se dan cuenta de lo que acaban de introducir al juego Esta habilidad llegó al límite, pero al límite de lo más ridículo que pudo haber introducido Garena a Free Fire Y ojo, no estoy en contra del personaje, sino que me parece un poco fuera de lugar el que Free Fire haya pasado de ser Esto que ven aquí, hacer esto que están viendo ahora Las paredes glue son los que con el pasar del tiempo volvieron más famosos a Free Fire Es una de las cosas que más se destacan dentro del juego Con ellas puedes defenderte, puedes rushear, puedes cubrirte y muchas cosas más Las paredes glue le dan vida al juego Ya que sin paredes glue, Free Fire sería un juego más del montón Pero sacar un personaje que con un poder te destroce 5 paredes y te quedes completamente descubierto No sé gente, creo que a Garena se le pasó mucho la mano con esta idea Ahora, para este puesto tenemos unos accesorios que están dentro del juego Y la verdad estos son usados rara pero rarísima vez por nosotros los que jugamos Free Fire Para esta ocasión tenemos el barril Este lo puedes encontrar en cualquier parte del mapa y te lo puedes equipar Este es un tipo de camuflaje pero que a la vez es bastante ridículo y por eso lo pongo en este puesto Y lo más gracioso es que fueron implementados dentro del juego en el 2018 Cuando Free Fire no tenía la fama que tiene ahora Esto es la verdad que ya es una ridiculez pero veterana Cuando corres con el barril puesto se escuchan los movimientos Y cuando caminas agachado con él se te puede ver el arma que llevas puesta y cierta parte del personaje No sirve para nada al menos que desees grabar un video trolleando a alguien Y eso es rara vez que pueda pasar ya que cualquiera se puede dar cuenta que estás dentro de un barril de estos Es más, puedes trollear a alguien pero que sea nuevo dentro del juego Ya que si lo tienes equipado no puedes ver ni siquiera bien la pantalla Ni siquiera puedes ver bien a tu alrededor Es bastante incómodo el jugar teniendo este barril puesto Ahora, otro de los objetos que hay dentro del juego para entre comillas equiparse como camuflaje son los arbustos Estos tienen la misma función, ser ridículos y no ayudar en nada Estos únicamente como forma exclusiva los encuentras en los drops Lo que me molesta es el hecho de que son igual de inútiles pero más exclusivos para sacarlos en partida Nada más Pero ahora mi gente ¿Qué pasa si combinamos este pequeño camuflaje con un personaje? Exacto, obtenemos a Wukong Un personaje bastante polémico el cual está en la boca de todos hoy en día El cual cuya función principal es convertirse en arbusto una cierta cantidad de tiempo En donde puedes lootear cosas, revivir compañeros y campear por supuesto Ojo, no estoy diciendo que la habilidad de Wukong sea mala Pero si diré que es una habilidad bastante ridícula incluyendo al personaje Viéndolo como alguien que no juega Free Fire o preguntándole a alguna persona que sea mayor ¿Qué opinan acerca de estas cosas? Sin duda alguna te van a responder que son bastante ridículas o que son bastante graciosas Es que pensándolo bien gente, Wukong sí se ve bastante ridículo y más aún cuando se convierte en arbusto Aunque la habilidad es muy buena Y como pregunto del día tenemos a DeAndrecitoFF que nos comenta ¿Algún día grabarás un video con Teddy o más conocido como Milaneso? Y sí, ese soy yo, el men que acepta esa propuesta y para mí sería un honor hacer un video con Viter Así que esa pregunta la responderé yo Viter y yo aparte de ser buenos amigos pues claro que nos gustaría hacer una colaboración demasiado buena ¿Pero qué les parece si para hacer esto un poquito más interesante ponemos una meta de likes para que se haga realidad? Así que si este video llega a más de 35 mil mila likes hacemos una colaboración chulísima para todos ustedes Así que recuerden, Vitercitos y Vitercracks, ustedes nos regalan su Viterlike y nosotros nos rifamos el físico por ustedes ¿Cómo de que no? Así que ya lo oyeron gente, a reventar ese botón de likes porque se viene algo bueno Si volvemos al pasado y recordamos un poco nos daremos cuenta que en el mapa siempre hubieron neumáticos o más conocidos como llantas Los cuales funcionan y están en el juego por una simple razón, hacernos saltar como si fuéramos una caricatura o un juego de aventuras Así como los barriles, estos están ubicados por cualquier parte del mapa Los pongo en este puesto ya que si nos damos cuenta es bastante ridículo el hecho de que una llanta nos haga saltar tan alto Tanto así que puedes saltar en lugares cortos y a la vez saltar a lugares bastante pero bastante altos Y lo peor de todo es ver como una simple llanta logra hacernos llegar a esa altura, o sea algo tan arriba Es bastante complicado entender pero bueno, es un juego, tiene sus reglas y tiene sus físicas así que toca aceptar Pero igual, deseo meter estas llantas al top porque la verdad son bastante graciosas e irreales, o sea ridículas No está de más decir que sirven de mucho, nos viene de gran ayuda utilizarlas dentro del mapa, o sea funcionan bastante bien Pero como había comentado hace poco, estas cosas hacen que Free Fire pase de ser un juego de supervivencia a un juego de aventura Otra cosa que también nos hace saltar bastante y quisiera meter en este mismo puesto Es el hecho de que podamos saltar encima de la cabeza de un compañero nuestro O sea, en qué juego de supervivencia puedes saltar encima de tu compañero para que te sirva como soporte, o sea como resorte Es algo bastante gracioso, algo bastante ridículo y de ley tenía que estar en este puesto Poder saltar encima de la cabeza de tu compañero para poder llegar a lugares un poco más altos Lo que faltaba Garena, lo que faltaba Ahora pasamos a otro objeto que aparte de innecesario es ridículo Suena bastante a hater el comentario, pero es que como ya dije, viéndolo con ojos de alguien que no juega Free Fire lo va a ver bastante ridículo Esta vez deseo hablar de una tabla que sirve para propulsarte Pero siendo sincero, de todas las veces que juego modo clásico y encuentro esa tabla en partida, la dejo ahí y no la uso Porque esta sí es bastante inservible aparte de ser ridícula Recordemos que estas tablas solamente están en modo clásico como había dicho Ya que Garena se dio cuenta que estas tablas en el juego nadie las usaba Muchas veces decidimos escoger el planeador que ayuda aún mucho más al recorrer distancias más largas Pero bueno, otro motivo por el cual esta tabla está en este puesto es su forma de utilizarse Ya que no ayuda casi en nada Debes de esperar a que esta tabla se cargue para poder impulsarte otra vez Y además de eso, la movilidad de esta tabla la vuelve muy difícil de controlar Entonces gente, en resumen, esta tabla solamente se encuentra en modo clásico lo cual lo vuelve aburrido Controlarla es bastante complicado y aburrido también y aparte de que no te ayuda en casi nada Al menos que te lances de algún lugar bastante alto como para no hacerte daño la tabla te ayuda un poco Y por otra parte, esperar a que esta tabla vuelva a cargar el impulso que tiene es otra cosa muy aparte Y que aburre esperar también Así que a mi opinión personal y de muchos aquí, esta tabla es bastante ridícula mi gente Tanto en la forma en como funciona, tanto en su tiempo de carga y tanto en el modo de juego donde está implementada O sea, en modo clásico Me gustaría saber cuantos de aquí usan la tabla y cuantos de acá odian usar la tabla Y cuantos aquí prefieren usar el planeador Porque yo soy aquí team planeador gente Me gusta más el planeador a que la tabla Ok, para este puesto tenemos un objeto cuya función es defendernos de cualquier ataque a distancia En lo cual estoy muy de acuerdo porque es de bastante ayuda Tenemos las paredes, ya todos las conocemos, ya todos sabemos cómo funcionan y cuáles son sus usos Pero no deseo hablar de las paredes glue en general Sino que esta vez deseo hablar de dos en especial Las cuales no cumplen su propósito de defendernos, sino que todo lo contrario Usarlas hacen que nos bajen bastante rápido y nos ponen en mucha desventaja Entonces, si tienes una pared glue es para cubrirte de los enemigos y nada más que eso Pero para no alargarle más el tema, la pared glue de la cual estoy hablando es la que están viendo en pantalla La cual salió para un evento de mundial de Free Fire Esta pared es demasiado pequeña, lo cual al momento de usarla estás al descubierto tanto en altura como en los costados No te brinda la protección suficiente para sobrevivir en partidas difíciles O sea, tenerla es una ridiculez completa No te ayuda exactamente en nada más que hacer storm Considero que esta pared es una ridiculez ya que como he dicho, no cumple con su objetivo de protegernos Entiendo que está bien para tenerla en la colección, pero igual no me convence Ahora, siguiendo con el tema, tenemos una pared glue la cual es casi idéntica a la anterior Pero con la diferencia de que esta que están viendo en pantalla tiene una función extra la cual te permite escalar encima de ellas Y así mismo poder crear escaleras para poder llegar a lugares más altos, imagínense El motivo por el cual esta pared está en este video es por la ridiculez de que esta sea más útil para escalar En vez de ser más útil para protegernos de los enemigos Así que esta pared pasa a formar parte de las cosas más ridículas que hay dentro de Free Fire Pero bueno, deseo saber cuantos aquí creen que estas paredes glue son buenas y sirven mucho más que las paredes normales Para darnos en la madre Y si mi gente bella, estas han sido 5 cosas bastante absurdas dentro de Free Fire Las cuales pueden tener sus buenos motivos pero igualmente siguen siendo absurdas a la vista de muchos Lo bueno de estas cosas es que abren muchas puertas a la creatividad y más aún a las posibilidades de tener más cosas dentro del juego Ya saben mi gente que si creen que hay más cosas absurdas en el juego y desean una segunda parte Pueden dejármela en los comentarios que encantado de la vida los leeré Ya saben también que si les gustó el video pueden dejar su buen like que eso me ayuda bastante Compartirlo con sus amigos y por supuesto si eres nuevo te invito a que te suscribas Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!